Hola gente, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Estamos de vuelta con Scorn. Es un juego interesante, desagradable Y muchos adjetivos más que le puedo dar, pero sí, desagradable, con el que me quedaría Y eso, estamos acechando una criatura gigantesca, no sé por qué, no sé con qué motivo Pero algo sí, hicimos, nos portamos mal, así que espero, pero, wow, aquí va otra A esa me refería, a esa criatura, no me gusta para nada Tiene un diseño muy, muy extraño, y nos mira muy profundamente No tan cerca, espacios personales, por favor, metro cuadrado, respetémoslo Ay, ay, rayos Lo siento, no tengo tiempo para esto, adiós Si me quieren seguir es cosa suya, pero yo me voy Ahora, ¿qué camino seguir? Eso dependerá de... de mí No, nos falta un sello Siempre nos falta algo en este juego Nunca están felices al 100% con nuestro desempeño ¿Qué pasó? Ah, ya valió de nuevo Uh, ok Nos estamos... nos vemos un poco enfermos, la verdad Nos vemos un poquito enfermos Ah, nos disminuye una barra de... Uy, qué maldito Cuando eres tu peor enemigo, literal Ah, acá está el puzzle Y esto debería ser así ¿Esas balas? A ver, primero vamos a recargar esta Ah, nos faltaba una Ok Esta debe ser la otra arma Que no sé Pero parece un maquinón Ok Acércate perro, ahora sí Oh Bueno, ni modo Vamos Ah, qué maldito ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?